Ahora se encuentra aquí una gran amiga, Laura Miranda, que ella siempre pues nos apoya en los eventos, ahí con sus decoraciones. Laura, la invitamos por primera vez aquí en nuestra hora con Leti. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leti, por la invitación a tu estudio, muy lindo, me encanta la decoración de Navidad. Muchas gracias. Qué linda, qué linda. Y bueno, pues, Laura, vienes a platicarnos un poquito de lo que es LM Creations, que es tu compañía de decoraciones, ¿verdad? Sí, es. A ver, platícame, ¿qué tipo de decoraciones ofreces? Ofrezco todo tipo de decoraciones para todo tipo de eventos, estoy abierta a eso. Hago carlanza de globos, arreglos florales para todo tipo de flores, de Navidad también, centros de mesa, hago también decoraciones para árboles de Navidad, charcutería. Así es, también veo que me mandaste unas fotos, que por cierto, señor ingeniero, me pones ahí esas fotos, es de aperitivos que también traes a los eventos. Así es. Oyes, ¿cuánta gente puedes atraer a esos eventos? ¿Como 100, 200 personas? ¿A cuántas personas? Es dependiendo el paquete que las personas me pidan, los clientes necesiten en ese momento. ¿Qué áreas? ¿Todo el sur de Tucson? ¿T Tucson, Arizona? Sí, sería más que nada, pues el sur y el norte. El sur y el norte de Tucson. El sur y el norte, ajá. Ok, y al este y al oeste y todo. También estoy accesible a ese, sí. Ok, ok. Entonces, entonces estás ofreciendo tu servicio de decoraciones, lo que es todo Tucson, Arizona. Así es. Ok, bueno, pues así es. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me trajiste estas florecitas. Voy a cruzarme un poquito aquí. Estas flores hermosas que, como mencionaste, es que tú también haces decoraciones, arreglos florales. Sí, sí. Ah, bueno, pues felicidades, mi amor. Y ya te esperamos en nuestros siguientes programas. Y ya sabes, aquí las puertas están abiertas de nuestra hora con ella. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí.